Tú eres de otra ciudad, mi mente está contigo y allá la tuya en otro lugar Me imaginas diferentes ciudades y no somos nada Quiero entenderte pero no entiendo nada No sé lo que querrás, ni qué piensas yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mí, mira siempre que tú te vas A kilómetros de mí, que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así No sé para un par de olas, cada instante lo noté Sé que estas no son horas, pero no entiendo por qué No hablas claro de una vez Si yo te enseño y ganas y tú me enseñaste a cada centímetro de tu piel No somos nada y te soy fiel Bebé, esta noche qué va a hacer Estaba escuchando el fecha, me acuerdo de usted A kilómetros de mí, que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, ¿por qué no intentarlo? Sé que a veces no es mejor ni iré por pelearnos También que nos pasaremos días sin hablarnos Le follan al miedo, quiero experimentarlo Aunque duela, me muera, me mata Aunque la distancia nos mata, pero la que nací yo también Tengo ganas de verte, pero tengo que aguantarme Se me está haciendo tarde Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, la vieron en un party contigo, llorando Quiero saber cómo está, dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ella cómo está Bien, dile que la extraño, que no quiero a nadie más Ya no llamas pa' que le meta Pasé por tu casa huileando la YZ Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora, como en dos puntos la Z Fui pa' medalla, yo pa' ver si te veía Estaba en miami pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía Ahora estamos los pibes y policías, bebé, no te encuentro Sé que soy un cabrón, pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, la vieron en un party contigo, llorando Te extraño, que no quiero a nadie más Yeah No sé si todavía piensas en mí, porque no quiero a nadie más No sé si todavía piensas en mí, porque no quiere más No sé si todavía piensas en mí, porque es que no quiero a nadie más Gracias.